El 26 de marzo de 1971 se realizó el primer ámbito público del Frente Ampli. Este mundo que soñan, pues seca en un guaso. Cambia todo, cambia. Cambia todo, cambia. Cambia todo, cambia. Cambia todo, cambia. Yo vengo de este lugar donde las flores y el mar se saludan y amanecen. En el este asoma el sol para esconder su color tras el cerro del oeste. Es el bendito Uruguay el que queremos cambiar y el encuentro se hace urgente. Fuimos, somos y seremos una fuerza constructora. Vamos que podemos, vamos que queremos, vamos que en su tiempo, vamos Uruguay. Vamos al frente, somos el presente, vamos al futuro, vamos Uruguay. Vamos al frente con la gente, en su tiempo Uruguay. Vamos al frente con la gente, en su tiempo Uruguay. Este es el pueblo frencista, que está presente otra vez Levantando su estandarte, la bandera de otorgués El frente amplio, presente, hombro con hombro, aquí está Sus militares, presente, presente, viva la patria ambiental El frente amplio, presente, hombro con hombro, aquí está Sus militares, presente, presente, viva la patria ambiental Por todos nosotros y por los que vendrán Vamos a levantar las banderas, las multicolores De todos los sectores que comprenden nuestra fuerza política Mantén esa bandera que desde lejos se pueda ver Levante la compañero que de bien lejos se pueda ver Que puedan verla en el campo lo de acabado y el cantador Los mensuales y los zafreros y los que aguantan la explotación Los hermanos sean unidos Es esa la ley primera Porque si entre ellos pelean Los devoran Los de afuera No, 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 no nos moverán No, no, no nos moverán Y quien no crea que haga la prueba No nos moverán Unidos en sindicatos No nos moverán Y quien no crea que haga la prueba No nos moverán No, 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 no nos moverán No, no, no nos moverán Como siempre, el Frente Amplio, un solo corazón Arriba, el corazón late a la izquierda, compañero ¡Vamos arriba! Volverá la alegría A enredarse Con tu voz A medirse en tus manos Y apoyarse En tu sudor Borrará duras muecas pintadas Sobre un frágil cartón de silencio Y el aliento de murga saldrá A redoblar A redoblar Muchachos, esta noche Cada cual sobre su sombra Cada cual sobre su asombro A redoblar Deterrando Deterrando Las falsas emociones La, la, la El beso fugaz La mascarita De la fiesta A redoblar A redoblar Muchachos, que la noche Nos presta sus camiones Y en su espalda De balcones y Zaguán Nos esperan Nos esperan Nos esperan Otros redoblantes Otra voz Alta de sentir La mordedura El dolor A redoblar A redoblar Muchachos, la esperanza Que su latino Insista en nuestra sangre Para que esta nunca olvide Su rumbo Porque el corazón no quiere Entonar más Retiradas 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 Ceriza la piel, color café Yo tengo la fe de que mis hijos también canten lo pasado Y no lo vivan olvidados, acá estamos repasando No importa que bando, a solo de bandoneón Te recito mi mandado, resultado del candado que nos han colocado Cambio el guión, otra vez el mismo actor en la escena Que problema no le des más avena a las hienas que no pagan lo que deben No olvidamos la memoria, hijos del presente de esta historia Consciente del futuro nos toca nuestro turno Rompemos el nudo con amor profundo Y ese asunto del mañana es lo nuestro Música maestro, con respeto dejo esto Me manifiesto Que nunca más Nunca más, no Que tengan paz Porque el corazón no quiere entonar más Retiradas 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 Porque el corazón no matín Porque el corazón no quiere entonar másých Porque el corazón no quiere entonar más THE past